Mañana martes se cumplirá el 84 aniversario del fusilamiento de Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza. Por tal motivo, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca volverá a recordar la figura de Blas Infante, fusilado en la antigua carretera de Carmona en el año 1936. El acto será sencillo, como el que se viene protagonizando desde el año 2011, cuando por acuerdo plenario, la Corporación Municipal aprobó rendir homenaje cada 10 u 11 de agosto a Blas Infante. Una ofrenda floral a los pies del monolito que el municipio le dedicó en 1985 en el popular enclave de los Cuatro Vientos de la localidad. La cita será a las 9 de la noche.